Bienvenidos a Cuéntame qué ves. Hoy tenemos otro programa muy especial porque nos acompaña un maravilloso actor, amigo, galán de todo, Adrián Dimonte. Muchísimas gracias. Que por cierto no tenían el placer de conocerse ustedes, ¿no? Y eso que tú has escrito muchas telenovelas y él es actor de muchas novelas. Sí nos conocíamos, pero acá es un pacto con el diablo y no envejece el hombre. Entonces pasaron 12 años y sí igualito, pero sí nos conocimos en Benevisión. Nos presentaron, pero no coincidimos en ningún proyecto. ¿Por qué nunca trabajó en ninguna de tus novelas? No nos tocó. No nos tocó. No nos tocó. Sí, porque después de Agamem. Es que a mí solamente me gustaba trabajar con buenos actores. Entonces él era excelente. Entonces por eso no entró. A mí a mí me gusta escribir con buenos escritores. No, pero sí, claro que sé de toda su trayectoria. Pero nos tocará, que hay mucha vida por delante. Sí, hombre. Eso es correcto. Y más en esto de la actuación, que no es como el deporte que tiene fecha de vencimiento. Claro, es cierto. De abuelo ya. Y él igualito. El abuelo y él igualito. De aquí a 40 años ya yo no, y él igualito. Mira, Adrián, ¿y qué ves? ¿Qué veo? Veo de todo un poco. O sea, soy una persona que, por ejemplo, no me gusta leer. Es lo más gracioso del mundo. Todos mis compañeros en, y de hecho mi mejor amigo, Pablo A, es un argentino, me dice, ¿y vos cómo sos actor? Es imposible. Si no te gusta leer, hijo de no. Me dice de mil cosas. Y le digo, para lo único que me gusta leer es el libreto, lo veo y después ya entro a escena. Y sé sincero. ¿Lees la novela completa o solo tus escenas? No, solo leo mis escenas. Mira, qué sinceridad. Soy sincero. Ya ahí en adelante ves que te va a decir la verdad. Soy sincero. No, no leo la novela completa. Al principio de mi carrera sí. O sea, como que leía. Pero la verdad, te lo juro. Yo sí me gusta ver la novela. Y me gusta sorprenderme y verla. Ahora, yo digo. O sea, tú trabajas en la novela, la ves que eres televidente. Claro, exacto. Sorprendes con las otras historias. Por lo menos la ves. Porque algunos ni se leen el libreto entero, ni la ven. Entonces ni saben. A mí sí me gusta verla. Y me gusta después, me gusta mucho criticar cine, criticar televisión. Me hago muy amigo de los escritores, de los directores, de las dos unidades. Y entonces siempre estoy como que, wow, esto es lo otro. Y si vi una escena el día anterior y está al aire mientras estamos grabando, pues hablo con él o con ella. Y digo, por ejemplo, me acuerdo de, ¿cómo se llamaba? Ah, te iba a decir el nombre de una directora. Beatriz Sheridan. No. No, no la conocí. La amiga de nosotros, la venezolana rubia que tuvo sus dos bebés, ella adivina, que gracias a ella. Ah, sí, Leña. 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 Creo que le debo mi carrera a ella. Leña. Después damos esa anécdota, pero hablábamos. Y sí, o sea. ¿Por qué? Cuéntanos una vez que hizo Leña. No, lo que pasa es que al principio de mi carrera, en el 2012, después de hacer protagonistas, yo hago casting para... Protagonistas de novela. De novela. Yo hago casting para la telenovela de Rosario, que estaba Guy Ecker, Lupita Jones, Aarón Díaz, qué sé yo. ¿Tú no escribiste eso? No. Y me acuerdo que cuando yo llego a mi casting, me habían elegido. O sea, Alex Haddad, el escritor Alex Haddad me había dicho, libanés también, un paisano tuyo, me había dicho, no, ya, ya, todo perfecto, cuadró, nada más vamos a las pruebas de cámara. Y en las pruebas de cámara yo primerizo, era malo, 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 y me daban palo y palo y palo. Entonces, habían directores, Otto Rodríguez, Carlos Pérez, mexicano. ¿Tito Rojas estaba ahí? Ajá, uy, Tito Rojas, lo amo. Él tiene un corazón de pollo, amo a Tito Rojas y Leña. O sea, literalmente tenía dos directores que me daban así a la mala y Leña un día me jala y me dice, ven acá, chico. Y me dice, me dice, mira, marejo, te voy a decir una cosa. Así habla, así habla. Y me dice, me dice, mi mejor amigo en esta ciudad es un cubano, bro. Le dice, y tu personaje tiene esa cosita del habanero del cubano, pero no puedo hablar como cubano, marejo. O sea, quítate la papa a la boca, ¿no? Entonces, me empieza ella como a coachar y fueron sesiones después de las grabaciones y todo, y gracias a ella no me echaron de la novela, yo creo, porque este... Aprendiste a hablar. Aprendí a hablar, aprendí a hablar y aprendí a... Pero era eso, era como el perrito asustado que le dan sombrerazo, sombrerazo, sombrerazo. Entonces yo estaba como que agarrando madrazo por todos lados. Y ella fue la única que me dijo, hey, tranquilo, relájate. Y esa fue la primera novela que hiciste en tu vida. Esa fue la primera novela que hice en mi vida. ¿Y por qué empezamos a hablar de Leña? Ah, porque te digo yo que me gusta mucho, este... no leo, pero me gusta hablar con los directores. Y hablaba con Leña, le decía, oye, gracias, mira, vi la escena así, vi lo que me dijiste. O sea, que nunca te has leído un libro en tu vida. Libro, sí. Mira, me leí, el único libro que me he leído en mi vida se llama de Emilio Sargari. Nunca se me olvida. Era un libro de... Y como se te lo olvidó, así es el único. Bueno, pero era... Ah, bueno, sí, claro. Pero me marcó mucho porque era un libro de aventura. Me encanta la aventura. Por ejemplo, sí me leí en este, qué sé yo, el Corsario Negro, las hijas de los sacerdotes, las hijas de los faraones y el sacerdote. Eso fue una vez en la Feria Internacional del Libro en Cuba, que hacía muy buenas ferias del libro. Y me compré eso porque la carátula tenía las pirámides de Egipto. Y siempre desde niño soñé con ir a Egipto, me encanta Egipto. ¿Te gusta todo eso del mundo árabe, no? Yo creo que por algún lado... Acabo de hacer esa cosa de 21andMe, algo así, Ancestry.com. Ah, lo del ADN. Porque todo el mundo me dice, tienes cara de árabe. Bueno, que tus padres tienen que ser de España y los españoles tienen mucho de árabe. Sí, mi mamá es más morena, más criolla, de pelo rizo, pero quiero ver. Ah, ¿no te han dado el resultado? No, no me lo tengo que hacer. Pero justo mi novio es libanesa, entonces le encantan los árabes. Y digo, yo nací en Cuba, pero soy árabe. Sí, parece, por lo menos tienes todo lo que parece. Bueno, Alberto, está esperando que le des alguna recomendación, que qué ves. ¿Qué lo recomiendas? Acabo de ver esta serie con mi novia, que me gusta muchísimo, Yellowstone. Me encanta, o sea, me fascina. Uno cree que es de cowboys y uno cree que es de... No me gustó. No te gustó, bueno. ¿Tuviste cuántos episodios? Tres. Y la dejaste. Y la dejé. No, Diego. Es que yo soy de paciencia corta. Claro, es por ejemplo, ¿sabes qué me pasó? Me pasó lo mismo que tú dices, jefe, con Walking Dead. O sea, vi... ¿Ves que Walking Dead fue un fenómeno? O sea, once o doce temporadas. Vi el primer episodio y lo apagué. Y después un amigo me dijo, no, es que dale chance hasta que empiece la cosa. Y me dio una enganchada. Ha tenido un montón de temporadas. Creo que van por la quinta, la sexta. Ha sido muy exitosa. Eso sí lo sé. Bueno, Yellowstone va para la quinta, la segunda parte. Pero cuéntanos de qué va. Va de, por ejemplo, está Kevin Costner, que es un súper actor que ha hecho los westerns para mí mejores del mundo. Los ha hecho él. Por ejemplo, hizo White Earp, que es uno de los westerns más chingones. White Earp es un vaquero. En la época de 1870, por ahí, donde está Billy the Kid, está Jesse James. Y lo que pasa, y lo gracioso con White Earp, es que nunca le dieron un balazo. O sea, él nunca recibió un impacto de bala. Y estuvo en más de 30 gunfights, más de 30 balaceras. Y nunca recibió un balazo. Y se muere en California de ochenta y tantos años tranquilo. Fue sheriff, fue deputy. Entonces, Kevin Costner hace la bioserie de él. Le quedó increíble con Robert Duvall. Y también sabemos que Kevin Costner hizo Danza con Lobos. Hizo una que se llama Open Range, que también es otro súper western. Yo soy muy fanático de los westerns. Y él es un hacendado que tiene muchas tierras en el parque de Yellowstone. Entonces, es esta lucha de poderes entre el desarrollo urbano y los grandes capitales detrás de la urbanización. Developers que quieren poner un campo de golf y poner un aeropuerto y apoderarse de la tierra. Y él, pues, le tiene mucho amor a sus tierras porque son heredadas de su tataratatrabuelo o algo así. Y son sus hijos. Entonces, la familia de él tratando de defender el corporativo gigante que se quiere apoderar de sus tierras. Y, pues, ahí hay historia de amor. Sí, hay intrigas. Hay intrigas. Pero a mí no terminó. ¿Y por qué abandonaste? No sé, no sé. No sé. Es que no me atrapó. Y yo, si no me atrapan de entrada, yo las quito rápido. ¿Y yo dónde vivo? Que yo ni estoy enterado que eso existe. ¿Dónde dan eso? ¿En qué plataforma? En Netflix. ¿Y en Los Tones el Parque del Oso Yogi? Sí. Tiene el nombre. Claro, tiene el nombre. Estuvo en Netflix hasta la temporada 3 o 2. Y ahora en Paramount está hasta las 5. Hasta las 5. Es que ha tenido muchas. En Paramount la he escuchado varias veces. Eso es una... ¿Ya es una app que lo baja? Ya todo el mundo. Es una productora, sí. Yo te voy a recomendar tres. Dime. Que te van a encantar. A ver. Bueno, digo yo que te van a encantar. ¿Tres? O hiciste la tarea. Bueno, es que yo soy... Tienes que ver Reply. Reply. Pero cuéntanos una por una. Bueno, Reply. Esa la tienes que ver. Pero es como la película de Tom Cruise. No, 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 no. Este es un tipo... Este es un millonario. En realidad empieza con el padre, que es un millonario, que no es el protagonista. Tiene un hijo que se fue a Italia y se desentendió de todos los negocios familiares. Entonces contrata a un tipo para que vaya a buscar al hijo y lo convenza de regresar para que se encargue de todos los negocios familiares. Ok. El tipo al que contrata es un tracalero. Se la pasa estafando el gobierno. Se la pasa mandando cartas falsas para cobrarle a la gente un dinero. Y entonces cuando él se va y ve la clase de vida que lleva este en Italia, ¿qué hace? Lo asesina y toma su personalidad. ¡No! Hasta ahí te la dejo. ¡Wow! ¡Ay, qué chévere! ¡Buenísima! ¿Y a ti qué te encanta eso? ¡Buenísima! Es como una versión de la usurpadora, ¿no? Y sabe lo que me gusta, que es en blanco y negro. Entonces eso le da una magia, eso le da un blanco y negro. Y es... ¿Y es basada en qué? No, no, no. Es una usurpadora. La usurpadora. Sin Gabriel Spani. Es de época, es en blanco y negro. Me encantó. Esa es una. La otra estoy viendo la tercera temporada de Cómo Vuela el Cuervo. También es muy buena. Está basada en lo que nosotros hacemos, en un canal de televisión. Y entonces las envidias, los ratings, los odios, quítate tú para ponerme yo. Te digo, voy por la tercera temporada. Está buenísima. ¿Y son americanas las dos? No, la Cómo Vuela el Cuervo es turca. La otra es americana, pero está grabada en Italia. ¿Y las dos las ves en qué plataforma? Ripley en Netflix. Ripley, Ripley. ¿Y cómo está, y cómo Vuela el Cuervo? Las dos están en Netflix. Netflix, ok. Y ahora te voy a recomendar la tercera y la mejor de todas. No la puedes perder tú tampoco. ¿Cuál? El caso Asunta es un caso español de una pareja que no podía tener hijos, una mujer y un hombre, no podían tener hijos y adoptan una niña, le dan una niña china de dos años. Cuando la niña cumple 12 años, los hijos de su madre se cansan de ser padres de la niña y ellos, en vez de devolverla al orfelinato, la asesinaron. ¡No! Es un caso real que conmocionó a España. Dios mío. La acaba de hacer Netflix. ¡Wow! Pero súper serie. No dejen de verla. ¡Wow! Sí la voy a ver. No les cuento qué pasó. ¿Y por qué se llama el caso Asunta? Porque la niña se llama Asunta. La niña se llamaba Asunta. Se llamaba Asunta, la chinita. ¡Wow! Y la asesinaron. ¡Qué triste! Yo sé, no la he terminado de ver, pero me conozco todo el caso porque eso fue un escándalo en España. ¡Véanla! ¡Wow! Sí la voy a ver. Está en Netflix ahora. Las tres están en Netflix. ¡Ok! Pero vean sobre todo el caso Asunta. ¡Wow! ¡Excelentísima! La la quiero ver ya. ¿Qué más nos vas a recomendar? Que no sea western, porque yo sé que tú te la pasas, míralo. En botas, jeans, sombrero. Él es una mezcla como de árabe con cowboy. Con cowboy. No, fíjate que últimamente no he visto tantas cosas, porque acabo de terminar esta del maleficio. No tenía ni para dormir. Una novela. Una novela con Fernando Columbo. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Porque también la podemos... ¿Te tocó viajar o no? Me tocó viajar a New York. Íbamos a ir a Vaticano. Claro, yo estaba en Nueva York en esos días, perdón. Yo soy hermano de Marlene Favela. Ah, sí. Y ella me llamó y me dijo, estoy aquí, pero no te puedo ver. Estoy como enloquecida en las grabaciones y no sé qué. Andaba como loca la Marlene, todo. Sí, Marlene es súper linda. Sí, estábamos en New York. Después fue Marlene y... Marlene, Fernando y Julián se fueron creo que al Vaticano. Y luego iban a ir a Israel, pero con todo el conflicto que hubo, grabaron en Toledo, en España. Como que si fuera Israel. Sí. Y ese es el maleficio, que es una novela que se puede conseguir en VIX. Sí, se puede conseguir en VIX. Es una novela que se grabó en el 84, creo. Sí. Con Ernesto Alonso. Exacto. Fue una novela muy buena historia. ¿No viste la original? Vi capítulo suelto. Capítulo. Fue una historia polémica, me dicen, porque era la primera vez que Televisa se pronunciaba la palabra El Diablo, que habían cultos y ese tipo de cosas. Este, y el único productor que dice, va, me la aviento, pues el Güero Castro, súper crack, y dice, va, y le echó toda su creatividad. Estuvo muy, muy padre la novela. ¿Te gustó el personaje? Me encantó. Pues yo hice el personaje que interpretó, este, híjole. Tú eras el hijo de Fernando, ¿no? Yo era el hijo malo de Fernando, que le interpreta... Fernando Columbo. Sí, el Televisa en la original, el director que se murió, no. No, este actorazo, Dios mío, se me estaba olvidando, ¿cómo puede ser? Alberto Gómez. No, 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 este, que su esposa falleció desafortunadamente, una buena... Ah, Alberto Zurita. Este, ese, el actorazo. Ah, cierto. Sí, el señor Alberto Zurita. Humberto Zurita. Humberto Zurita, él hace Jorge de Maretino, y pues yo hice ahora mi interpretación. Imagínate, Humberto era el hijo del protagonista en aquel entonces. Y aparte hicieron como AI. ¿Y quién hizo la mujer? ¿Quién hizo el personaje? Jacqueline Andere. No, Jacqueline Andere. Sí, que también estuvo en la original. Sí, claro. Sí, porque Jacqueline Andere está en la nuestra ahora, en esta versión. Y la hija Chantal también. O sea, la verdad fue muy para esa. No, tuvo el encaso, tuvo el encaso. Sí. La de ustedes tuvo el encaso. Sí, estuvo. Y la original también, claro. Y ahora se va a transmitir, ahora creo, en Univision, pronto. Porque ya se transmitió en México, ahora viene para acá. Pero no tenía mucho, así como tiempo para ver, este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra me recomienda que vimos? Que se me está olvidando. ¿Qué vimos? ¿Qué más han visto? Plataformas, así lo que hemos visto últimamente. Antes de Yellowstone, que estábamos ahí como... Siéntese quien pueda. Muéganos. Siéntese quien pueda, lo veo. Me sale hasta en la sopa. Sopa, suelta la sopa, mismo productor. No te pongas jodedorcito, que te puedo decir que él es el escritor de la novela Gata Salvaje, donde tu exmujer era una niña de cinco años. Sí, sí, era una niñita. Sandra era una niñita de cinco años, y de hecho hermana de Marlene Favela, que trabaja contigo en El Maleficio. Marlene Favela hacía muy bien conmigo, de verdad, me agarró mucho cariño. Así que ahí tengo para que me defiendan. Tampoco te pongas bien. ¿Qué ibas a pensar tú de eso, Alberto? Cierto, que esa niñita de la novela Gata Salvaje ahora iba a estar en conflicto con nuestro invitado de Cuéntame qué ves. Imagínate tú, imagínate tú. Pero ya yo había trabajado con Sandra antes de Gata Salvaje. ¿Ah, sí? Claro. No, yo hice una novela en México que se llamaba Carita de Ángel. ¿Ah, Carita de Ángel es tuya? Claro, y entonces ella aparecía, aparecía un personaje de una cojita, una niña de cinco años que estaba cojita. Sí, que era hija de un payaso. Exacto, y lo hizo ella, lo hizo ella. Yo no me sabía el nombre de ella, pero ella lloraba mucho en las escenas, y cada vez que ella lloraba le salía, pero eso era un río de lágrimas lo que le salía. Sí, ella le sale muy natural. ¿Y entonces cuál? Lo de llorar y eso. No, yo nada más, digo, tenía ese talento ella siempre de echar esas lágrimitas. Eso es difícil, o sea, no es fácil. Sí, es difícil. A mí me cuesta. A mí me cuesta igual. Sí, tú lloras fácil en las escenas, ¿no? No, en las escenas no. En las escenas tengo que ir a meterme bien en el personaje. ¿Usas colirio o qué? A veces su, ¿cómo se llama? Su guaporrulla, cuando la escena es así en rápido, pues echa el guaporrulla y le metes ahí la intención, pero no, a Sandra sí le sale muy bien todo eso de llorar. Pero, ¿qué te iba a decir yo? Y tú la pediste. Entonces, cuando estábamos buscando a la niña de Gata Salvaje, aquí el problema es que todos los niños hablan con acento, entonces era un lío. Entonces, yo me acordé de ella y no me acordaba el nombre. Y yo decía, es una niña que me hizo de cojita en carita de ángel. Es una niña, es una niña que llora mucho, llora mucho. Y entonces ya Alfredo investigó a Alfredo Schwarz y entonces dio con ella. Oh, claro, yo no sabía. Pero yo ni me sabía el nombre de ella. El hijo de Alfredo es director. Sí, Ricardo. Ricky, Ricky. Sí, muy bueno. Sobrino, sobrino. Sobrino, sobrino. Ah, es verdad, sobrino. El hijo es Carlos. Sí, sí, sí. Ok, entonces nos iba a recomendar algo. ¿Qué vimos, amor? ¿Qué estábamos viendo antes de...? Me quería que a través del tiempo... Oh, that's right. Tiene que recomendarnos algo porque si no nos quedamos hablando del otro tema. That's right. ¿Cómo se llama? Outlander. ¿Esa la has visto? Outlander. Es como... A ver, todo lo que me estás recomendando no me gusta. No te cuadro, no te cuadro. Pero también la viste y la abandonaste. Vi la primera temporada. Bueno, nosotros no la terminamos, la verdad. Hay una escena brutal donde se violan al protagonista. Sí, viste eso. ¿Cómo? Madre mía. Un hombre se viola al protagonista hombre. Y yo no sé si va en la escena. No, es que está acabando. Bestial. Yo creo que es el... Pero no me gustó la serie. Tú como escritor, ¿cómo interpretaste esa escena? Es como la... ¿Cómo voy a destruir a este hombre hasta lo más profundo? Voy a destruir hasta su hombría. Y lo viola. Y lo viola, sí. El tipo lo viola. Dice, te voy a hacer... ¿Y es muy gráfico que no hace eso? Es el villano de la historia. El villano, claro, lo viola. Es el villano de la historia. El villano. Y era cuando las casacas rojas del Scottish y English tenían como que ese conflicto ahí. Y él era escocés, el protagonista. Y este señor lo mete en un calabozo, lo tiene prisionero y lo viola. Sí. Como para decir, ¿qué es lo peor que le puedo hacer a este hombre? Lo viola. Pero es muy fuerte la escena. Está fuerte. Muy fuerte. La ves y tú dices, ¡guau! Sí, está muy bien. Muy fuerte. Pero no lo terminé de ver tampoco. ¿A ti te gustan los triles psicológicos? Sí. Sí. Sí, porque esos que me has dicho esos tres... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esta película? Ah, que es una película coreana. ¿Qué tal los coreanos con todas estas cosas de triles psicológicos? Hay una que se llama The Call, La Llamada. ¿Nunca has visto esa? No he visto, no. ¿Y la viste tú? Yo sí la vi. Cuéntanos, pues, ¿de qué va? A ver si nos animamos. Es una historia... Yo no me he animado a ver nada coreano. Y eso es que en esa silla nos han recomendado ya un montón de cosas coreanas. Los coreanos... Y la dice a tu novia que no le gusta. No, mi mamá se pasa viendo shows coreanos, pero mi mamá se pasa viendo shows coreanos de amor. Digo... Los dramas. Sí, esos dramas románticos. Dice, mamá, por favor, ya. Pero esta sí es un triles psicológico donde es una chavita de 15, 16 años que recibe una llamada. Y entonces en esa llamada se escuchan gritos de, help, ayúdame, ayúdame. Y ella así como, ¿qué pedo, no? Se cuelga. Y vuelvo otra vez a escuchar, ayúdame, ayúdame. Y es como que ella misma en otra dimensión está llamando para que ella la ayude a cambiar el futuro que es pasado. Es una... Es un fume. Sí, la ves y te quedas así como... Ella está llamándose ella misma para que no haga lo que va a hacer, para que se salve de lo que le viene. Y entonces tiene que ver ahí como con demonios medio japoneses, onis y... O sea, está muy maquiavélica, muy maquiavélica. Es como la de Dark. Ok. Que ves que va y viaja en el tiempo y todo. Para ver Dark había que tener una licenciatura. Bueno, Outlander es así, también se van al pasado y no sé qué, claro. Sí, ¿cuál? Outlander. Sí. La de Outlander también, ajá. Claro. Sí, no, pero Outlander también. Sí, también se van al pasado y toda la cosa en el tiempo. Porque hay como un puente. Me están enredando. Recomiéndame, me dijiste The Call, ¿no? The Call. La coreana. Ajá, ese terror, thriller psicológico muy oscura está muy chido. ¿Y Dark de qué va? Dark ya es muy famosa, seguro la han visto. Es una serie alemana donde hay una cueva. Pero en esa cueva, la de Fabric of Time, o sea, el velo del tiempo y espacio, tiene como una ruptura. Entonces tú entras por la cueva, pero sí, la cueva tiene varias salidas. Entonces hay niños que entran en la cueva, están jugando con su bicicletita, de pronto se pierden, hay como una Y, ellos se van para la derecha, salen por allá. Cuando salen por allá es 1956. Entonces es el mismo pueblito que está al lado de una planta termoeléctrica. Entonces todo eso de la energía atómica y no sé qué madre hace que se viaje en el tiempo. Entonces ellos van a su casa y cuando van a su casa es como de que, espérate, ¿qué está pasando aquí? La casa está diferente, pero es igual. Entonces es el abuelo del niño. Jovencito. Ahora está joven. Claro. Y él le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy Rick. Y él, Rick, ese es mi abuelo. ¿Qué pedo? Y tú, niño, te perdiste. Entonces el niño, en una locura, se perdió el niño y nadie sabe. Entra a la cueva otra vez, pero si sale por el otro lado, entonces ya está en el futuro. O sea, es una locura. Me está llamando la atención, la voy a ver. Está muy buena, Dark. ¿A ti qué te gusta jugar con los tiempos? Sí. Pero no puedes perderte un segundo. ¿Te pierdes un segundo? Me imagino que te pierdes, claro. Te pierdes completamente. Claro, claro, claro. O sea, que no puedes voltear, nada, no puedes hacer nada. No, no, no. Claro. Cuando tú manejas y mueves el tiempo, también estás manejando. Ven, siéntate, ahí hay espacio para ti. Esto va a salir de aquí a aquí, un año va a salir eso. Sí, siéntate. También estás moviendo el destino. Claro. Ah, puedes alterar el destino de tu historia. No, suena interesante. O sea, que si el niño hace algo indebido. Claro, claro. Pone que si ahora el niño sale y le da un golpe a su abuelo en un huevo, marico. Imagínate. No nace el papá del niño. No sé, ya no nace el papá. Claro, claro. No nace el papá del niño. Tú imagínate que el niño... Qué giro le dio la historia. Imagínate que tú eras alargado la novela así, pa, una patada a la... Lo escapaste. Y si retomamos The Call, ¿la coreana se llama The Call? Sí, The Call. Y si tú tuvieras la oportunidad de llamarte a ti mismo ahorita, ¿qué cambiarías? Cuidado con la respuesta. ¿Qué le dirías de ahorita al que estás llamando? Le dirías, no te cases, no te cases. ¿Podría ser? La verdad sí, es válido, es válido. Es válido. Pero no estarías ahorita aquí. No estarías viviendo lo mismo. De repente no tendrías esa novia. No fueras actor. No, quién sabe, porque lo que yo he hecho no es porque me casé, o sea, yo me casé por otras razones. No, pero una cosa te lleva a otra y te desvía a otro lugar. Bueno, eso sí, las más mínimas cosas, por ejemplo, yo digo, y eso se lo he dicho a mi novia, y ya a mis 33 años, hoy casi 34, yo le he dicho a mi novia... Yo soy 35, somos casi contemporáneos. Somos casi contemporáneos. Ese es el conde que le vendió el alma al diablo. ¿Qué? ¿Niné el conde? Forever Young. No, el conde ese. Lo dice la liga de los extraordinarios, que hay un conde que siempre joven. Pero, no, yo le digo a mi novia, mira, si por lo que yo siento ahora, por mi novia, yo digo, si toda esta locura y todo este viacrucis y el por qué no te conocí antes, por qué no te conocí más joven, y me lo cuestiono, digo, te hubiera sido un agasajo. Si ahora es un agasajo, imagínate conocerte en tus 20, 25, 26, o lo que sea, o haberla conocido aquí en Miami, pues ven, pongo a imaginarme realidades alternativas, ¿no? Le digo, pero si todo lo que ha pasado me ha llevado hasta a ti ahora, pues lo volvería a vivir 100 veces más. O sea, eso, todo tiene un por qué y todo pasa por algo. Entonces, si todo lo que ha pasado es para llegar a este punto de mi vida, mira, ¿qué te puedo decir? El dinero, el dinero no compra la felicidad. La fama no compra la felicidad. Muchas veces tuve más dinero que ahora. Estaba en esa cosa de, nunca he sido frandulero, pero nunca realmente fui feliz en mi corazón como lo soy hoy en día. Y eso que estoy metido en una turbulenta situación, digámoslo así, pero el hecho de tener más madurez, de estar a mis 33 años, de ver la vida de otra manera, de haber encontrado a esta maravillosa mujer que me da paz, vale la pena. ¿Qué significa no haber sido frandulero? Coño, que nunca fui de escándalo. Yo siempre le huía a los escándalos. Yo nunca quería estar en... ¿Es noticia? Sí, no, 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 eso no me... ¿Nunca tuviste ninguna noticia? Nunca no tuviste ninguna noticia. La única noticia que tuve fue porque un día... Y qué cagada, voy a contar esta anécdota porque está muy graciosa. Un día opino del caso de Pablo Lai y eso me trajo también una revoltura ahí, unos vientos encontrados. En su momento, públicamente, dije, me arrepiento de haber opinado. ¿Pero por qué? ¿Qué opinaste? ¿Que tuvo bien lo que hizo? ¿Dijiste? No, yo dije... Yo en México, hace unos años, pues yo dije que sus acciones para mí estuvieron mal. O sea, de que él no tenía que haberse bajado del carro, haber dejado que el viejito se fuera, ahí todo vociferando, como buen cubano, y que él le pega y ocurre toda esta desgracia. A todas estas creó una controversia porque mucha gente del medio me dijeron, tú eres actor, tú deberías haber apoyado al actor. Claramente estás opinando porque el señor que falleció es cubano. Y yo, no, hubiera sido cubano chino. Me metí yo en un pedo mediático donde la gente de Miami decía, qué bueno que alguien del medio dice esto. Y en México decía, no, pues qué malo, vete de México. Entonces, siempre se creó esa polémica y dije, hasta aquí. Y hubo un actor que se llama Giuseppe Gamboa, Giuseppe Gamba, algo así. Un actor que ha hecho... Cristian de la Campa. No, no, Cristian de la Campa ya lo conozco y eso fue otra cosa. Cristian de la Campa y yo un día nos sentamos y dijimos, ¿te acuerdas de aquello? Qué tontería, qué locura. Papá, nos dimos un abrazo y cada quien por su lado. Eso es otra historia más. ¿Qué tiene que ver con mi ex? Pero bueno, es otra locura. Pero bueno, en este caso, este Giuseppe es muy amigo de Pablo Lai y es muy amigo de Juan Diego Covarrubias, que conocía a Juan Diego Covarrubias en una telenovela y me decía, pero a mí todo el mundo me dice Papuchi. Entonces me decía, pero Papuchi, si todo el mundo dice que tú, o sea, tú ves tu Instagram, barba, caballo, moto, tatuaje y la gente cree que tú eres un asesino en serie y eres un osito de cariño. Un peluche. Entonces, él me dice, mira, yo soy muy amigo de Pablo, Giuseppe, porque le digo, me escribió un tal Giuseppe y me reventó y me dijo que cómo me metía, que la vida, que qué sé yo. Y me dice, Giuseppe, es así. Y lo que pasa es que él estaba defendiendo a sus amigos, pero ahora que te conozco, eres un tipazo, un error lo comete cualquiera, tal vez que sea. Y pasa toda esta cosa con mi ex y el Giuseppe me escribe hace unos días y me dice, ¿te acuerdas hace unos años cuando tú comentaste y básicamente te metiste donde no te llamaban? Y tú juzgaste y me dice él, hoy por hoy estás tú siendo juzgado. Muy fuerte. No tengo el placer de conocerte, me han hablado muy bien de ti. Lo que sé decirte es que espero que veas el que ahora eres juzgado y tú juzgaste en su momento. Y no está chido. Fueron palabras que me hicieron así en el corazón, boom. Y yo con humildad tuve que decirle, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Te agradezco esas palabras de sabiduría hacia mí, hacia aceptarlas con amor. Y el día que, puta, si nos podemos tomar un café y darnos un abrazo, porque está muy cañón. ¿Dónde te gusta grabar más? ¿En México o en Miami? ¿En México? En México. ¿En México? En México. Los lugares son más mágicos. Los lugares son... Lo mismo puedes estar en una montaña, como en una hacienda de la época de la Revolución. O sea, tú sabes, seguro has ido a México mil veces. Yo trabajé siete años en Televisa. Trabajaste mucho día en Televisa. Imagínate, como escritor, como actor, ver las locaciones. Claro. Sí. Tiene más historia el país. Tiene mucho más historia el país. Sí, sí, mucho más historia. Miami, la única historia que tenemos acá, pues, que podemos así decir, o sea, antes de los 80, pues, era lugar para retirados. Claro. Y después de los 80, pues, se armó la gozadera, como dicen. Claro. Y vino todo lo que vino, ¿no? Los vaqueros de la Coca-Cola, Scarface y todo lo demás. Miami Vice. Miami Vice, ¿no? Y, pues, ya ahora estamos aquí. Y ahora tenemos Fórmula 1. Exactamente. Pero sí me gusta más México. Ok. Mira, que yo te estaba diciendo que yo estoy de acuerdo en no juzgar, pero aquí hay una diferencia importante. Lo que pasó con Pablo, todos lo pudimos ver. Porque fue una escena grabada, completa. Lo que ha pasado en tu vida en este tiempo, no se sabe. Porque hay dos versiones que están andando. Tú dices una cosa, Sandra dice otra, y etcétera. ¿Y cómo se mete la gente a opinar ahí? Yo, por ejemplo, mi input o mi... Lo que yo saco de todo esto es que aunque uno lo vea, y es lo que pasa. O sea, yo tengo cierto poder mediático, como tienes tú, como tienes tú, para cuando hay una cámara y sales a decir algo, ese following, esas personas dicen, ah, pues, el señor escritor dijo tal cosa. Ah, pues, el señor productor dijo tal cosa. Ah, pues, el actor dijo tal cosa. Y yo en su momento salí a decir algo, ¿no? A lo que yo me llevo con esto es que de ahora en adelante en mi vida, pero no desde ahora, desde antes, porque dije, ay, ¿pa' qué? O sea, hay veces que uno abre la boca y uno dice, pues, ¿pa' qué? Si ni tiene que ver conmigo ni al caso. O sea, yo aprendí a mi manera. Yo sé que a lo mejor... Yo sé que para ti es como decir, no, chico, que siga diciendo cosas, porque al final del día eres productor de televisión. No, no, pues yo no pienso. No, tú no, pero yo te siento que, por ejemplo, al espectáculo, al espectáculo... Le conviene este tipo de situaciones. Le conviene este tipo de cosas. Yo me metí en un rollo por opinar y que no iba a ser nada bueno para Pablo, por ejemplo. Y hoy por hoy sí lo digo, lo digo. Me equivoqué, me arrepiento de haber opinado, no tenía que haber opinado. Que no es nada malo decir que uno se equivocó. Sí, 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 no, yo no, totalmente, totalmente. Pero es que, a ver, se equivocó entre comillas porque era su opinión y su opinión era respetable. Claro, claro, claro. Cada quien opina... Yo también opino que no debió darle el trancazo al pobre señor. Claro. Pero bueno, cada quien tiene su manera de... Y también no sabemos lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Claro. Entonces... No, y fue un momento en que se cegó. Claro. O sea, no pensó, simplemente se bajó y reaccionó. Claramente no quería matar al señor. Obviamente. Y nada, entonces aprendía, aprendía simplemente. Yo creo que viene un poco con la madurez también de decir, no te busques problemas de a gratis. Mira, lo que pasa, ya yéndonos a otro tema, las redes sociales nunca vas a complacer a todo el mundo. Sí, no. Porque yo puedo opinar sobre tu caso. Entonces él está de acuerdo con mi opinión, pero de repente aquí no están de acuerdo. Sí. Entonces, nunca vas a complacer a todo el mundo. En las redes sociales nunca vas a quedar bien. Y siendo figura pública, bueno, ustedes dos... Es que no hay que quedar bien con nadie. Hay que quedar bien contigo. Ah, no, claro. Con tu personalidad, con quien eres, con tu pensamiento. No, pero saber también... No opinar para quedar bien. Saber también, papi, mira, pero ustedes llevan más años que yo en esta industria. Muchos más años que yo. Alberto más que nosotros. No, ni nada. Yo empecé hace poco. Y a lo que voy es... Estamos de acuerdo que para estar en esta industria hay que tener una piel de cocodrilo. Tres veces de ancho. O sea, lo he pasado ahora, por ejemplo, con todo este proceso... Nunca te imaginaste algo así, ¿no? De mi separación. Yo aguanto vara. O sea, yo aguanto vara. A mí me han dicho, cubano, asqueroso, muerto de hambre, sácate de México. Este, cubano tenías que ser... No, o sea, mil quinientas cosas. Yo sé quién soy. Y yo sé que ese tipo de comentarios xenofóbicos a mí yo me los paso por el arco del triunfo. Porque yo sé quién soy y la educación que tengo. Ahora, yo estoy en show business. O sea, yo sé cómo es esto. Pero cuando ese reflector negativo se lo dirigen a una persona que no tiene nada que ver con esto, como por ejemplo mi pareja, es impresionante lo que... Ese hate y ese bullying puede llegar a afectar a alguien que no está... A una persona psicológicamente. O sea, no es... O sea, ustedes la vieron. O sea, mi novia físicamente es hermosa. Pero lo más lindo que tiene es su corazón. Pero yo en serio, con todo este hate y esta cosa de malintencionado hacia ella, hay momentos donde ella se sienta triste porque dice que... Coño, y al final del día somos seres humanos. Coño, está le fea yo. Coño, si será verdad lo que me dicen en redes sociales. Y yo así de... Existe, claramente existe. Cada comentario con mala vibra, con mala cosa intencionado, lo vas almacenando, lo vas almacenando y te hace un impacto. En este caso, en mi caso, por ejemplo, yo lo recibía y lo almacenaba, pero no me creía nada de lo que me decían. Pero aún así psicológicamente mi subconsciente lo estaba recibiendo. Y a las dos semanas tenía yo un ataque de ansiedad, todo loco, que tenía que irme a correr o a sudar, que se yo, porque ya estaba hasta... Entonces he bajado de peso. O sea, sí está cañón la gente que no tiene nada que hacer y lo que hace es que se pone detrás de una cuenta falsa a tirar todo ese hate y todo ese tipo de cosas. Y sí afecta las vidas de los demás. Y ellos creen que porque... Ah, está en televisión. Ah, no, tírale todo. Hoy por hoy soy más sensible. Hoy por hoy sí creo en la depresión. Hoy por hoy sí creo en la terapia. Hoy por hoy sí creo en llorar. Yo creo que todo este proceso ha venido a hacerme más sensible. Los hombres también lloran. Sí. Y mira que he llorado. Y lo digo con orgullo, ¿me entiendes? Yo nunca fui machista, pero fui muy macho. De esa varonilidad, o sea, ser tan varonil, porque en el campo, en el rancho, los caballos, los caballos herreros, los domos, los hombres. Y llega esta cosa en mi vida, ¡pum! Y digo, marico, soy una florecita por dentro de quitarse toda esa bola de prejuicios, de cosas y así, puta, soy sensible. Soy sensible y sí, me lastimas. Me lastima la mala leche, me lastima el comentario con hate. Y lo acepto. Y no solo eso, sino también decir, bueno, pues vamos a terapia, vamos a terapia, a terapias, ¿no? Somos seres humanos. O sea, yo, de cosas malas, se tiene que sacar algo bonito, algo positivo, ¿no? Eso siempre me queda. Bueno, y para conocerte un poquito más, porque yo siempre digo, cuando uno está así como conociendo a alguien, yo le pregunto, ¿cuáles son tus tres películas favoritas? Ahí te vas. ¿Por qué te ríes? Qué estúpido. ¿Mis tres películas favoritas? ¿Cómo así? Me la tiene, pero... Te lo estoy diciendo en serio. Tus tres películas favoritas ever de toda la vida dicen mucho de ti. Dicen mucho de mí. Es tan estúpido que él dice que en la primera cita, cuando está conociendo a alguien, le pregunta que cuáles son sus tres películas favoritas. ¿Tres películas favoritas? Y que tiene que ver eso para conquistar a alguien. Bueno, pero eso es bueno. Eso es bueno. Claro, pero si por lo menos tú con él te enteras que es western, que es cowboy. Claro, claro. No, pero mira, mis tres películas favoritas, ahí te va. Mi primera película favorita de todos los tiempos. Uno te pregunta a ti y uno se mete a riesgo de que si uno va a tener un hijo, lo regalen o lo maten. Lo maten cuando cumple 12 años. No, no, no. Si ahí empieza a ponerse medio asiático. No, mira, a mí me encanta la momia. La momia. Soy fanático de la de Brendan Fraser, la del 2011, creo. Sí. La primera. Tiene dos partes. Tiene dos partes, exacto. Me encanta la momia. La primera parte. La segunda parte me gusta mucho también, pero la primera es impresionante. Me encanta Egipto, me encanta el desierto, me encanta la aventura. Cuando puedas ver la original de los años 50. Eso no la he visto. Es en blanco y negro. Sí, en blanco y negro, claro. Es una maravilla. Fíjate que... Porque por la manera como está hecha de rudimentaria. Claro, claro. Pero si daba miedo. Alberto lo invitaron al set de grabación. Yo era el doble de la... Estaba igualito. Yo era el doble, yo era el doble. Y estaba igualito, ¿verdad? En otro lado es como extraterrestre, así. Y frazado. No voy a hacer más este podcast. Me buscándote otro. Están descubriendo mi identidad. Sí, Gabriel, sí. Vamos a... Fumba el chile. Vamos a hacerlo con Sandra y... Sí. Sigue, Gabriel, sigue. Oye, y la segunda película que más me gusta, pues yo creo que Los Piratas del Caribe. O sea, Los Piratas del Caribe, la primera parte. Que tiene 80 partes. Ajá, la primera, la primera. O sea, toda la saga está chida, pero la primera. Bueno, fíjate un poco el link, ¿no? Tú estás hablando de todo lo que te ha salpicado, todo lo que ha pasado. Y lo mismo Johnny Depp. No hizo la última. Sí, ajá. Todo por culpa de toda la situación que vivió con su ex-mujer. O sea, Disney lo sacó de la franquicia para que tuvieras el paralelismo. No, y sí te afecta. Y sí te afecta. Claro que te afecta, men. No voy a decir nombres, pero ha habido momentos donde he recibido esa llamada. Oye, Adrián, ¿te acuerdas de la novela que íbamos a hacer? Siempre no. Ahorita no, porque estás ahí en un temita, ¿no? Ah, sí. ¿Te sacaron de proyecto? O sea, no me sacaron, no los empecé, básicamente, ¿no? Ah, es verdad. Pero eran cosas de, y yo creo que de cierta manera, a lo mejor no me sacaron del maleficio porque ya habíamos grabado tanto que, y también era puro bla, 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 pero. Bueno, pero Alberto nos puede decir también, tú que tienes tantos actores de novela, ¿te recuerdas algún caso que haya sido? Mira, yo me acuerdo, no voy a nombrar a la actriz, obviamente, en Venezuela, cuando hicimos Cara Sucia, antes de poner a Sonja Smith como la protagonista, se iba a poner a otra actriz, muy buena actriz que ya había protagonizado un montón de novelas, pero acababa de, hace unos meses atrás, o un año atrás, había posado desnuda para Interview España. Y mi jefe dijo no. No, porque en cuanto salga la novela al aire, imagínate Cara Sucia, era el personaje de una peladita, vendedora de periódicos, una muchachita humilde, inocente. Entonces, mi jefe, y eso que en aquella época no existían las redes sociales, y mi jefe decía no, porque en todos los periódicos, en todas las revistas, nos van a poner la foto de ella desnuda en la portada de Interview, y por eso no le dieron el protagónico. No, sí, 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 afecta mucho. Yo, por ejemplo, al principio de esto, yo me quedé callado. O sea, yo no dije nada porque, pues yo soy fiel creyente, que para que haya una discusión o para que se le pare bola a esta cosa, pues se necesita de las dos partes, ¿no? Y yo estuve muy callado siempre, no dije nada. Todo mi equipo de trabajo me decía, tú tranquilo, tú como un caballero, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Pero llegó un momento donde yo dije, bueno, pero a ver, espérate. O sea, si no digo nada, si hablas... Ah, yo fui uno de los que te dije que no digas nada. Tú me dijiste no digas nada, exacto. Entonces, si hablas, qué poco caballeros. Pero si no hablas, ah, está adjudicándose todo. No sale a hablar porque claramente es verdad lo que dicen de él, ¿no? O porque la niña me grabó en discusiones durante 10 años, ella sí tiene pruebas, él no tiene pruebas. Bueno, es que yo no me dediqué a grabar cuando... ¿Entiendes? O sea, yo... En una relación, para mí no es normal estar grabando a tu pareja durante 10 años para después sacarlo en algún momento. Entonces, cosas así que uno dice... Llegó un momento donde dije, ya, tengo que hablar y pues tengo que decir mi lado de la historia, ¿no? Y ya lo que la gente crea, ya lo que la gente diga... Y ha pasado mucho. O sea, ha pasado mucho que la gente dice, ah, mira, esto puede ser que sea por aquí. No es tanto como ella dice, o ta, 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 ta. Y el lado legal. El lado legal es ese lado que tú puedes ir con un juez. Tú puedes comprobar. Tú puedes decir, mira, a mí se me ha dañado esto. Lo otro que hasta yo mismo le decía a mi ex, le decía, oye, si tanto, si tan malo fue esto, ¿por qué no me demandaste? ¿Por qué no me denunciaste? Si tú dices que yo te golpeé, ¿por qué no fuiste y me denunciaste? O sea, entonces, eso deja solo a los jueces y pues yo tuve que meter una denuncia, ¿me entiendes? Pero al final del día es mi prestigio, es mi carrera, es mi nombre, el que se está tratando de manchar. No se ha manchado, se está tratando de manchar. Pero aún así yo tengo que defenderlo. Entonces, a eso es a lo que voy. Que yo tuve que salir a decir y hablar, ¿por qué estábamos hablando de esto? Te fuiste por ese camino. Porque estábamos hablando de... Porque estábamos hablando de una serie que está más dark. No. Te faltó recomendar la tercera película. Ahí está. ¿Y la segunda? No, la segunda. La momia. La momia, piratas del Caribe. La momia, piratas del Caribe. Y la tercera. A ver, que está difícil. Claro que está difícil. La tercera, a ver, la tercera. Vampiros en La Habana. Qué buena película. Qué buena película, qué buena película. Qué buena. Sí. No, ¿no viste eso? Es como de los 80, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de qué va? Yo la vi en un vuelo. Son comiquitas. Miami, Madrid. En la pantallita del avión. Son comiquitas. Sí, sí, pero es muy bueno. Es como la revolución y son vampiros italianos del que vienen a La Habana. Sí. Pero tienen que chupar sangre y qué sé yo. Sí. No, no, no. No, 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 no. Te cagas de la mesa. Es un vacilón, sí. Es cuando machado. No, el cine cubano tiene buenas películas. Déjame decirte. Yo he visto varias. Tienen muy buenas películas. Tienen buenas películas. Ahora hicieron una que se llama Four Seasons. No lo he visto. Las cuatro estaciones. Es como un policiaco de asesinatos en La Habana actual. Pero La Habana. Es una serie. ¿Una serie? Claro, con el protagonista de Fresa y Chocolate. Ajá. Yo la vi, sí. La Habana es buena. Y está buena. Sí, sí, está buena. Sí, sí, está buena. Y lo que pasa es que... ¿Cómo se llama otra vez? Cuatro Estaciones. Cuatro Estaciones, sí. Four Seasons, sí. Four Seasons. Lo que pasa es que La Habana es... Yo no soy de La Habana, pero La Habana es tan fotogénica. La Habana es bellísima. Que por donde quiera que tú la agarres. Sí. Es para escenografía Oscar. Porque es antigua, ¿no? Yo he ido dos veces y La Habana es preciosa. No, no. Claro, está como está, pues. Pero La Habana es preciosa. La Habana también es parte de su encanto, ¿sabes? Claro. Todo ese urban decay, como se le dice, ese decaimiento urbano. Sí. ¿Tú vas para allá? Yo he ido cuatro veces a Cuba en 20 años. Yo no he ido mucho. Quiero llevar ahora a mi novia para que ella conozca. Pero sí, La Habana es maravillosa. O sea, un cineasta que grabe La Habana en cualquier lado, divina. Sí, es muy buena. ¿Cómo se llama? Entre ciclones. Hay una película que se llama Entre ciclones. No, esa no la he visto. Que la hace Mijaín Mulcahy. No. Mierda, qué cagada es esa película. El tipo le pasa todo. Es un tipo con mala suerte que todo le pasa. Todo le pasa. Y te cagas de la risa. Esa no la he visto. Esa no la he visto. ¿El Rey de La Habana? La de... Ah, El Rey de La Habana también es muy famosa. El Rey de La Habana, claro. Y Viva. Esta última, Viva, que es con Héctor... Con Alexis Valdés. Ah, sí, Alexis Valdés es un crack. Y la película Viva, que es de este Héctor... Héctor Suárez. No, Verón. No, es este chavito que vive aquí en mañana. No, se llama Héctor, pero caramba. Es Van D'Arti. Héctor Jiménez, Héctor Jiménez. Héctor Jiménez se llama, ¿no? Algo así. Qué buen actor y qué buena película. Él se viste de mujer en las noches y él va a... Él va... Mi mamá, mi china, dice. Él va a... ¿Cómo se llama? A bailar en este cabaret. Y su papá es súper machista. Borracho, alcohólico, el señor. Entonces, odia a la comunidad gay y se la pasa diciendo... Ah, si a mí un hijo me sale maricón. Y su hijo, en las noches, se viste y aparte queda guapa. O sea, se maquilla. Tremenda transformación que hizo este actorazo. Porque es así, delgadito, tiene facciones. Entonces, el tipo parece impresionante. Se súper transforma. Imagínate ese encuentro entre el papá y el hijo. Cuando lo ve maquillado como mujer. Y sabe que es él. Sí, porque él va al mismo bar ese. Una noche, él va al bar y ve a su hijo cantándole. Pero bueno, ¿qué película es esa? Viva. Ganó una cantidad de premios. ¿Ubana? Sí, claro. Hay que buscarla, hay que verla. ¿Y dónde la podremos encontrar? No sé, en Apple TV. ¿En YouTube? En YouTube. Hay que buscarla. No, ganó una cantidad de premios esa película. Y yo lloré con la película. No la conocía. Porque él... Imagínate, está el papá con su trago de ron, qué sé yo. Viendo a las mujeres, esto y lo otro. Y ve a su hijo. Y cuando el tipo... Cuando él realiza que es su hijo. El tipo se queda indignado, qué sé yo. Y se queda ahí. Y no sé, al final ya cuando se termina el número... Porque el hijo sigue su número, como todo un artista. Él sigue su número, baila, qué sé yo. Y tan, 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 qué sé yo. Cuando se acaba, va a buscar al papá. Sí, es esa película. Y le mete un piñazo al padre. Sí, no, 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 de todo. De todo, de todo. Qué buena película. Es impresionante. Hay que verla, hay que verla. Qué buena, sí, la voy a ver. Me llevé buenas recomendaciones del día de hoy. Tú también tienes que tener las recomendaciones de Alberto. Puedes ver el programa. Esa de la pareja española me encantó. El caso Asunta. El caso Asunta. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacerle, Adrián? Ah, vamos a ver si te la meto. A ver, abre la boca. Qué fuerte. Después nos bajan el volumen en YouTube. Mira, recomendando series españolas. ¿No viste El Cuerpo en Llamas? También es un caso famosísimo. Está en Netflix. Con José Ángel Llamas, ¿no? No, José Ángel Llamas se retiró. También es un caso. No, chamo, ¿qué te pasa? No he visto, no he visto. El Cuerpo en Llamas es un caso español. También un caso real de España. Mira, esto ya para terminar. Te vamos a hacer preguntas de tres películas. Si no las viste, te vamos a tirar con tufa. Ah, ya va. Espérate. Yo voy con la primera. Hace rato no escuchaba esas palabras. Lion. ¿Lion quién? No. Lion, la de la India. No, pues tira para acá. ¿No la has visto? No. Tanto y no me dices ni una. No, yo no te voy a tirar porque eso es una falta de respeto con el invitado. Eso no me gusta. Pero no me preguntaste. Pregúntale primero. No, pero... Tú la segunda. No, yo sé, pero tenía que apoyarte. A la misma parte. Gracias por el apoyo. Pero ¿por qué me pones en esto? Yo soy muy malo para estas cosas. Una película para ver si la has visto o no. No, pero no me digas. Provoca toda la truculenta. Una truculenta. No sé, pregúntale una otra. Tell my Lewis. Tell my Lewis. ¿Qué tipo de película ven estos dos? ¿Qué es eso? Coño, mamá. Chamo. Es que le estás preguntando. Te dije dos de mis películas favoritas ever. Pero ya va. No, así no podemos ligar. También te le cuenta algo. Él en el ligue cuando estaba en una blind date. Sí, exacto. Claro, en Tell my Lewis. Y Tell my Lewis. Claro, son las mejores. Es muy joven. No somos compatibles. Le estás preguntando por cosas muy viejas. Me acaba de hablar. Tú acabas de hablar de películas de los años 50. Bueno, pero es diferente. Porque es una referencia a una actual que el dios. A ver, ¿ustedes han visto? Yo te voy a decir de qué van. Porque esa no la he recomendado nunca. Tell my Lewis es una película que hacen Gina Davis y Susan Sarandon. Las dos estuvieron nominadas al Oscar. Fue espectacular. Es un canto a la amistad. Se trata de que una de ellas tiene rollos con el marido. Entonces se va de la casa y llama a la amiga y le dice, vámonos en un viaje. Las dos no sé qué. La pasa buscando. En un viaje manejando. Por todo Estados Unidos. Por allá por el lado de California. Se montan en el carro. Se van las dos. Y en ese viaje hacen las locuras que nunca en la vida habían hecho. De hecho, una de ellas, que es la más joven. Porque la otra, la que hace el personaje de Susan Sarandon es como la más seria. Es la que se estaba separando del tipo. La que tenía un problema con él. Y la otra, que de hecho creo que se reconcilió luego por teléfono. Estuvieron hablando y la verdad que hace mucho tiempo que no la veo. Y Gina Davis, que es la jovencita, es loca. Un clásico, ¿no? Y se tira a un tipo teniendo novio o estando casada o algo así. Y ese tipo es Brad Pitt. Es la primera película de Brad Pitt. La que la lanza a él al éxito como el galán del siglo. Ya se dio a conocer. Era un muchacho West. De ahí con sombrero. Ajá, con su sombrero. Exacto. Se viste esa foto. Y ella se enamora de él. Se vuelve loco. Bueno, fue el galán del momento. Enloqueció a todo el mundo en esa película en aquel entonces. De ahí surge la carrera de él. Y entonces, el final es lo más arrecho. Que te puedes imaginar, que no te lo voy a contar. Porque la tienes que ver. Esa película es espectacular. A nivel de guión, libreto. Las actuaciones son alucinantes. Te voy a poner una facilita para que no te tienen las palomitas. A ver, dime. La Liga y la Justicia. Ah, sí, claro. Justice League, sí. Sí, claro. ¿De qué va? Está mintiendo. Es de Avengers, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, es de Avengers. Es de superhéroe. Sí, sí, sí. No la vivo, pero ya está bien. No, se la puse fácil. Se la puse fácil. Oye, han visto... ¿Tú quieres que te pregunte por tres películas a ti? No. Despide el programa. ¿Han visto The Twilight Zone? Claro, la serie. La serie. La serie, claro. Impresionante. Pero cuál, la nueva versión. No, la de los años 50 también. Impresionante. Yo soy fanático de todo eso. Yo también. Bueno, de los años 50. ¿50, 60? Ambientado. No. No, 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 no. La serie de verdad. De la serie de verdad. En Blanco y Negro. Grabado en Blanco y Negro. Sí, claro. Y tuvo 12 temporadas. ¿Y dónde la publicaron? Yo me la compré en DVD. Ajá. Tienes que verla. ¿Tú? Tienes que verla. Yo la vi porque... Trabajaban los grandes artistas de aquella época. Son todos casos insólitos. Sí, sí, sí. Es como el Black Mirror de hoy. Exacto. Pero en los años 50. Y la temática de cada capítulo, wow. Sí, sí, sí. Te deja loco. Sí, son capítulos que empiezan y terminan. Pero siempre son casos raros. Ajá. Pero muy buenas. Impresionante. Bueno, gracias, Adrián, por tus recomendaciones. Tan buenas algunas. Que no fueron muy... No fueron muy buenas. No fueron buenas. Las películas cubanas me gustaron. Claro. Yo las voy a ver. Yo una vez que otra. Viva. Yo creo que, mira, si se quedan con la recomendación mejor, viva. 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 Las otras las desechamos, ¿no? Sí, las otras. Muy comercial. Bueno, gracias, Alberto. La veremos, ¿no? Gracias a ti, de verdad. Fue un placer tenerte aquí. Igual ustedes, coño, gracias. Lo sabes que lo quiero. Lo sabes que lo quiero.